En nuestro primer día por el parque de San Jaié, subimos a la montaña Tianshi y recorremos sus miradores. Accedemos al parque por la entrada de Wuling Yuan y cogemos el bus que nos llevará hasta la 10 Mile Natural Gallery. Tras subir 4.841 escalones, llegamos a lo alto de la montaña Tianshi. Las vistas nos deja sin palabras y el McDonald's que hay allí también. Seguimos recorriendo los diferentes miradores y tras coger un autobús, llegamos al pueblo de Dinshan Rong, donde pasaremos la noche. El segundo día nos levantamos bien temprano para ver amanecer y mereció la pena. La primera zona que visitamos es Yan Jaié, menos transitada y mucho más tranquila. Vamos de mirador en mirador, maravillándonos con las vistas y con los chinos, francamente, nunca dejarán de sorprendernos. Vamos a verlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Después de 4 o 5 horas, cogemos otro bus que nos dejará en Yuan Yoye, la zona más famosa del parque. Aquí están las mejores vistas de las montañas de Avatar y como no, la gran mayoría de turistas. Entre banderitas y palos selfies, nos abrimos camino para contemplar esta maravilla de la naturaleza. Tras descansar en el hotel, el tercer día se levanta nublado, pero eso no nos desanima. Hoy toca otro plato fuerte del parque, la Yellowstone Village. Y aunque ponemos todas nuestras ganas, es una pena que la niebla no nos deja ver nada de nada. Deshacemos el camino y recorremos Chino Chano, el Golden Whip Stream. Un proceso camino a orillas del río, con esas inmensas rocas que nos vigilan de cerca y nos acompañan hasta la salida del parque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.